¡Suscríbete al canal! es ver te digo a la competencia urbana llegate por mar te digo caquito 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 dices paliete caquito 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 como mi mente quemalo 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 dices paliestas que digo a china de garso mas a grubina de un play ellos se han de fudimais mas se va are you ready? Freddy Freddy das bombo clax no linga hit me de falla foto clax ama y tiga una lingarín en la cama con mi chica un maletay chica y una gita con esa cara como una princesita recuerde esa mañana como la mas bonita caquito 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 ti digo yo soy muy sencillo cuando apoyaban el ballet que te mira como se te eres un chancal como tu te giras de ti se ponen hablar me digo observo te digo Pam, pam, te digo yo solo sencillo cuando me apoyaban El baile que te mira como se torre un chaval Como tú te giras de ti se ponen a hablar Digo, pim, 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 pam, pam Te digo, muévete, 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 muévete Mévete, muévete, muévete, ¿cómo? ¿Cómo? Te digo, Mario Guerrero, Mario Guerrero, Mario Guerrero Todo que es rap, pero Mario Guerrero, Mario Guerrero, Mario Guerrero Todo que es rap, pero